Este es un proyecto relativamente muy nuevo, esto se abrió el 15 de febrero, fue en un terreno de baldío donde se puso un food truck, y bueno, y posterior era una casa abandonada que, no sé si ustedes ven atrás, ya hicimos el lugar para el invierno. Hace dos meses que David está trabajando con nosotros. Y cuando ustedes leen el testimonio de esta mujer a través del Facebook, primero te pregunto, ¿la conoces a esta persona? No, no la conozco a la persona, no la conozco realmente, no sé si es real, si hay un posteo que alguien está atrás, se están llevando la investigación necesaria. ¿Y qué es lo que pasa por tu corazón fundamentalmente cuando lees esto? Mire, yo soy papá de una niña con capacidades diferentes, hace dos meses atrás, cuando fuimos a la casa de David a ofrecerle esta oportunidad, fue una decisión netamente del corazón, lo hice con mi señora, y fue siendo muy consciente del mundo de la discapacidad que la vivimos a diario. Así que, como somos conocedores del tema, sabíamos muy bien desde el corazón y desde los intelectos ir a buscar a David. Germán, estamos viendo durante su relato, estamos viendo imágenes de David trabajando con la gente, sonriente. ¿Cómo es el día a día de David ahí en el restaurante? ¿Cuál es la reacción de la gente en general? Porque esta señora del posteo hacía referencia a sus amistades, como que les molestaba a ella y a sus amistades también. Mire, yo le voy a contar, ¿quién es David? David es uno más de nosotros, digamos, transpira, tiene mucosidad, va al baño, es uno más. Pero David es campeón, no sé si nacional o provincial de natación, tiene una medalla. David practica taekwondo, tiene un grupo de folclore en la cual él pertenece al ballet. Tiene sobradas cualidades como para estar adelante de cualquier proyecto. Pero no es necesario que ni sea campeón de algo, ni que tenga esas cualidades. O sea, vos fijate que estamos tratando de justificar por qué está David ahí. Digamos, la palabra inclusión para esta mujer o para esta persona que escribió este tremendo mensaje, tan hiriente, tan discriminador, no existe. La palabra inclusión evidentemente no existe. Mire, tuvieron muchas repercusiones este mal posteo que hizo esta chica. Pero dentro de nuestra página de Facebook, bueno, hubo más de 6.000 comentarios. Y rescato el que puso un cliente. Lo lindo de todo esto. Dijo que había tenido un sábado muy difícil y que decidió salir a caminar e ir a comer algo. Y, bueno, nos eligió a nosotros. Y que cuando entró sintió un abrazo sin especulación, un abrazo sin rencor, un abrazo sin odio. Y se sintió como en su propia casa. Había un muchacho, Diego Salazar, que fue ganador del Precox King en Villa Constitución cantando en vivo. Se sintió muy cómoda. Pero la anécdota, ¿sabe cuál es? Que terminó de comer y se fue caminando. Y cuando estaba a mitad de cuadra, David la corre y le dice, te fuiste sin saludarme. Y le dio un abrazo y María Laura Rodríguez, quien posteó esto, dijo, David no está incluyendo a nosotros. Ah, qué frase.